Amigos pensionados, bienvenidos a un nuevo video. Soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy les hablaremos sobre el incremento de la UMA para el 2023 y cómo afecta o beneficia a su pensión de ISTE. Bienvenidos a nuestro canal de Pensión Justa. Si es la primera vez que ve nuestros videos, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Y si ya es nuestro seguidor, esperamos que siga compartiendo nuestro contenido para llegar a más pensionados y ayudarles. La UMA es la unidad de medida y actualización. En México se utiliza como índice de referencia, base o medida económica en pesos para determinar el valor de las obligaciones como multas y otras que establecen las leyes federales, estatales y municipales. Su creación, el 27 de enero del 2016, tuvo como objetivo sustituir el esquema de veces salarios mínimos, esto con el objetivo de reducir el impacto inflacionario que se tenía al incrementar el salario mínimo, ya que si el salario mínimo incrementaba, no solamente incrementaban los salarios, sino también las obligaciones, las multas, entre otros supuestos que marca la ley. Y esto impactaba directamente al bolsillo. Considerando la inflación anual obtenida en 2022, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, determinó que el valor diario de la UMA para el 2023 era de 103.74, por lo tanto la UMA pasará de 96.22 a 103.74, hablando de su valor diario, mientras que su valor mensual quedaría en 3.153.70 pesos y su valor anual en 37.844.40 pesos. La entrada en vigor del aumento de la UMA será a partir del 1 de febrero del 2023. Pero ese incremento de la UMA, ¿cómo perjudica o beneficia a los pensionados del Issste? Recordemos que derivada de la jurisprudencia del 2021, el tope de las pensiones ya no aplica en salarios mínimos, sino aplica en UMAs. Entonces, este incremento de la UMA estaría impactando directamente al tope de las pensiones, ya que ahora sería equivalente a 31.122 pesos. Este tope sería para el 2023. Recuerden que si usted ganó un juicio en contra de la UMA para que se le aplique en tope salarios mínimos previamente a la publicación de la jurisprudencia, a usted sí se le debe de aplicar el tope conforme a salarios mínimos. De lo contrario, se somete al tope máximo de la UMA. Si usted es pensionado del 4 de enero de 1993 hacia atrás, el incremento de su pensión debe de ser conforme al incremento de la plaza, con la cual usted causó baja, por lo que ni la UMA ni la inflación tendrían algo que ver con el incremento de su pensión. Ahora, si es pensionado del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001 y no tiene una sentencia firme para que su pensión se la paguen en salarios mínimos, entonces su incremento que le corresponde es conforme a la UMA. Pero, si usted se pensionó posterior al 31 de diciembre del 2002, entonces sí le afecta el incremento de la inflación, que para el 2023 será del 7.82%, es decir, aumentó lo mismo que la UMA. Recuerde que su pensión incrementará de acuerdo con el indicador que tenga mejor beneficio para usted entre la plaza con la cual causó baja o la inflación. Si tiene dudas sobre cómo la inflación o la UMA afectarán o perjudicarán a su pensión, puede ponerse en contacto con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita para que no se pierdan la información que tenemos para todos ustedes, compartir nuestros videos para ayudar a más pensionados, así como seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos Pensión Justa.